bienvenidos a los resultados de costa rica 28 de octubre del 2022 primer premio 35 segundo premio 49 tercer premio 49 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores y Gracias por ver el video.